Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La razón por la que Toluca aún no ha hecho oficial la llegada de Carlos González. Hace algunos días se había asegurado que los Diablos Rojos de Toluca tenían amarrado al delantero Carlos González, pero el club aún no lo hace oficial, pues faltan todavía algunos detalles por arreglar. Los aficionados están en espera de que el conjunto choricero haga oficial la llegada del paraguayo, pero al parecer tendrán que esperar un poco más, pues el jugador se encuentra de vacaciones y sigue pensando si firmará. Carlos González aún no llega a un acuerdo formal con Toluca. Hasta que regrese de sus vacaciones sabremos si se termina por concretar la transacción o se va para atrás. Toluca tiene más opciones si no se concreta lo de Carlos González. En caso de que los Diablos no llegarán a concretar el fichaje de González, su segunda opción sería Federico Viñas, pues América ya se los ofreció y Ambris no vería con malos ojos esta transacción. Los futbolistas que sonaban para Toluca, pero ya no llegarían. Hasta el momento los Diablos Rojos del Toluca han hecho oficial la llegada de cinco refuerzos y es muy probable que se sumen mínimo dos futbolistas más. Desde que el conjunto Escarlata quedó eliminado, empezaron a sonar nombres de los posibles refuerzos para el equipo. La mayoría de esos jugadores ha llegado, pero hay algunos que simplemente se quedaron en rumores. Dos de los futbolistas que sonaron para llegar a Toluca y difícilmente llegarán son Nicolás, Diente, Diente, López y Jairo Moreno, pues por diferentes circunstancias el fichaje se complicó. ¿Por qué él, Diente, y Jairo ya no llegarían a Toluca? Él, Diente, López no llegaría a los Diablos por el precio muy elevado que pedían los Tigres por su pase, pues los felinos querían arriba de 10 millones de dólares y el cuadro Escarlata no está dispuesto a desembolsar tanto por un jugador que en los últimos torneos fue banca. Y Jairo no llegaría porque probablemente esté buscando regresar a jugar algún equipo de su país. Recordemos que salió de Pachuca en plena liguilla y regreso a su país de inmediato.